Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ahí termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana en la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin chamullo a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros Guillermo. Mirá vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. Que es un simulador de pacientes multiparamétricos. ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en tecnología para todos, con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al Mundo de Lili. Esta semana tenemos a un músico argentino, acordeonista, compositor y cantante. Es un referente del folclore y el chamamé. Sus interpretaciones tienen una sensibilidad especial que junto con su carisma lo hacen único. Está con nosotros Antonio Tarragó Ross. Bienvenido, Antonio. Buen día, Goriza. Por ahí me tiré la pata y dije, buen día. No, está bien. Tengo una vuelta porque... No, por favor. ¿Querés que me... No, porque va por las emisoras que Radio Nacional tiene en el interior y cada uno lo pasa en orillas diferentes. Bueno, entonces... Yo te digo bienvenido, Antonio, y empezamos de vuelta. Sí, sí, sí. Bienvenido, Antonio. Acá estoy, a punto de hablar de tecnología, que significa hablar de ciencia. Y la ciencia es de las cosas más discutibles que ha hecho el hombre en la vida, en el mundo. O sea, hace 500 años que son 5 minutos en la historia del mundo, o menos. Totalmente. La ciencia decía que la Tierra era cuadrada. Es verdad. Así que con ese currículum, cuando a mí me dicen, está científicamente comprobado, digo, socorro. Sin embargo, el arte tiene sabiduría. Y la sabiduría, por ejemplo, decime si hay algo mejor para la vida del hombre que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y qué difícil cumplirlo. Y qué impresionante. O sea, qué método extraordinario para aprender. Y cómo tengo que querer al que está ahí. Y bueno, como me quiero yo. No está mal, eh. No está mal. Y esa idea no ha prescripto. No. No ha prescripto. Y lo que ha prescripto y que se nos viene encima y estamos atados a la tecnología y nos está comiendo los riñones. Que como los autos, por ejemplo, como ponen tanta plata a la fábrica de autos, no se dice que contamina. Se llegó a decir que el problema del ozono eran los aerosoles. Creo que es como todo, ¿no? Se muere que te manden un aerosol adentro de un habitáculo. Si te meten una manguera de un escape de un auto, morí en cinco minutos. Sí, totalmente. Pero como todo, siempre hay que rescatar lo bueno porque realmente la tecnología... No, pero también lo malo para estar atento. Lo malo para estar atento, por supuesto. Claro, no toda, por ejemplo, la tecnología en la música. Te trae un micrófono en el ámbito que yo pueda salir a tocar entre la gente y olerla y sentir un abrazo y mirar los ojos de cerca del gente, del público. Pero también la tecnología hace que suplir la música con una porquería que tiene más ruido a lavarropa. Es como la vida misma. Es como la licuadora, que hay instrumentos. Es como la vida misma. Es como la música electrónica. Es una tecnología, pero es una porquería. Es como la vida misma. Seguro. Tiene partes positivas. Pero tiene sus riesgos. Totalmente. Tiene sus riesgos y mucho. Antes de continuar reflexionando... Por ejemplo, sigo con la tecnología. El Walkman. Qué bien se escucha, ¿no? Vos te pones un auricular en cada oreja y escuchás a Beethoven extraordinario. Sí. Pero solo. Solo. No podés compartir con nadie eso. Exacto. Es una porquería. ¿Viste? Entonces, por eso es... La tecnología hace que yo te pueda hablar por teléfono. Esa es una de las preguntas que te voy a hacer. Bueno, maravilloso. Vamos a esta pregunta. Es como si te viera. Es como si estuviera conversando con vos. Pero es como. Es como. No estoy con vos. No te mero los ojos. No toqué tu mano al saludarte. Y te sentís a esa temperatura a ser vivo. Qué romántico que sea. ¿Viste? Entonces, todo eso. O sea, la tecnología, ojo con elevar la tecnología, viste, al sitial de no sé qué. Ojo, porque la tecnología solo ha hecho desequilibrado el mundo. Pero tampoco por ignorancia no saber que existen cosas que de repente te pueden salvar la vida. Por supuesto que no. Pero ojo que la sabiduría, el arte, la cultura, eso no tiene la inversión que tiene Chevrolet. No. Y Fiat, y eso es tecnología. O sea, la tecnología tiene mucha guita y te puede apabullar y ocultar y sepultar la sabiduría milenaria del hombre. Lo que pasa es que nosotros desde el INTI queremos concientizar a la sociedad que la tecnología nos rodea en todos los aspectos de la vida. No solamente en un auto o en una computadora. Entonces, por eso es que estamos con este programa intentando convocar a grandes personalidades como los sos vos. Para que la sociedad vea que ustedes saben tanto o igual que ellos o menos, tal vez, depende de quién escuche el programa, de tecnología. Y se sientan que existe esta posibilidad como para ver a la tecnología también desde otro ángulo, no solamente desde lo inalcanzable. Sí, 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 sí. Y eso es lo que estoy haciendo. Ojo con la tecnología, porque vos con el internet es como si te conocieras, es como si viajaras, es como si te juntaras con todo el mundo, es como si fueras al cine, es como si fueras a un concierto a escuchar música. Pero no hiciste nada de eso. Bueno, vamos a las preguntas y después seguimos reflexionando. Va la primera, Antonio. Sí, díselo. ¿Quién inventó el teléfono? ¿Alexander Graham Bell, Antonio Meucci o Elisa Gray? Graham Bell porque es mi vecino. ¿Cómo que es tu vecino? Claro, porque yo vivo cerca de City Bell. Ah, bueno, pero vos sabés que no, él fue el primero en patentarlo, pero el que lo inventó realmente fue Antonio Meucci y que lo llamó teletrófono. Ah, mirá, es como era una especie de editor, digamos. Claro, no lo patentó cuando lo inventó por dificultades económicas, pero después fue reconocido como el inventor. Bueno, vos sabés que no es raro, que casi siempre los creadores, los artistas, tienen como una cierta fobia con los trámites. Que a lo mejor están hechos los trámites para que tenga fobia y los requite otros. Pero, por ejemplo, a mí me pasa con la sociedad de autores. Yo, en este momento, estaba haciendo partituras porque tengo como 30 temas sin registrar. Uy, no me digas. Sí, entonces estoy por toda una obra que hice para el doctor Maradona, hablando de científicos. Bueno, esta pregunta capaz que te motive para hacerlo y que no te pase como Antonio Meucci. Vamos a la segunda y la última. Así que un tano era, sí. Era un tano, exactamente. Meucci. Vamos a la segunda, Antonio, y continuamos hablando. Ahí va, pero ahora te revolcás porque vos que tenés una información impresionante. La segunda es, los que son pintores de oficio y quieren tener éxito en el nicho de los especializados en industria, ¿qué requisitos deben cumplir? Uno, buen manejo de las herramientas. Dos, mucha experiencia laboral. O tres, ser profesionales certificados. Un buen manejo de las herramientas, porque un papel inventa cualquiera. Yo te doy un certificado, sí, bueno, pero... Lo que pasa que, no, en realidad es... Yo te doy un certificado de la concupiscencia policircular de Estados Unidos, and in company, free, 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 die, y te digo yo con el documento ese, ese currículo y después agarro el pincel y pinto a tal perro. No, pero vos sabés que no, porque es, en realidad, para ser especializados en industrias, pintores especializados en industrias, tienen que ser certificados, y los certifica el INTI, porque el INTI desarrolla un proceso de certificación profesionalizado de oficio, y que brinda garantías de competencia técnica. Ah, ahí estamos hablando de pintura de autos, de esas cosas así. Claro, exactamente. Ah, yo pensé en pintura de casas. Son especializados en industrias. También de edificios, obviamente. Te iba a decir otra cosa peor, te iba a decir que bañarse, porque los pintores dicen, ¿cómo venís con ese olor que me dejás todo el olor dentro de mi casa? No, hiciste ropa de trabajo. ¿Y si estás...? No, pasa que... ¿Qué mejora con esa ropa? Bañate y que te lave tu mujer la ropa. No es fácil tener este certificado, porque el INTI los capacita, y el certificado los habilita a trabajar en mercados nacionales e internacionales. O sea, no es cualquier certificado. Está bien, le toma examen y le da los cursos. Le da, primero lo capacita y después le toma un examen. Claro, exactamente. No, no, esto es así, no es como el otro ejemplo. Yo no, porque a lo mejor yo no entendí bien la pregunta. Como dijiste pintor, y pensé en los pintores que uno tiene más a mano. También, ojo, son pintores de casa, de edificios, o sea, están capacitados para todo, por eso son profesionales. Sí, sí, sí. Bueno, Antonio... Mirá que yo pinto muy bien y no tengo nada de linti yo, ¿eh? Ah, bueno, pero podés ser profesional si querés, te damos la posibilidad. Porque me tomé el examen, así. Y gratuitamente te la damos. A mí me gusta mucho pintar las calles donde vivo. Uy, qué bueno. Sí, porque es como el hornerito de estar armando el nido donde... Ay, sí. Se está renovándose todo el día. Se ha estudiado tu vida, es claro. Es hermoso. Bueno, Antonio, contame ahora alguna experiencia tuya relacionada con la tecnología en tu vida. Bueno, te cuento cuando compré el primer micrófono inalámbrico en México, el año 80, por ahí. Entonces me explicaron cómo era y entonces le pongo el acordeón, el micrófono inalámbrico y estábamos con Rodolfo Regunaga, un compañero mío que ya anda de estrellarío. Sí. Y entonces yo le pongo el enchufe y yo decía, mira, con esto puedo moverme entre la gente. Porque eso yo lo hacía cuando daba conferencias en las escuelas y todo eso. Yo con el acordeón me iba tocando entre tabla gurizada para que vean cómo es el instrumento. Claro. ¿Viste? Pero eso en un aula, no así, ¿viste? En el público ya eso era imposible. Pero cuando veo lo del inalámbrico digo, ¿y si le pongo el acordeón o no de...? Y bueno, entonces vamos a un lugar de México, ahí yo le enchufo y yo le digo a Rodolfo, vos quedate y así me decís cuando dejas de oír. Entonces yo estaba en el medio de la plaza y él en la puerta como que me iba a hacer seña para cuando dejaba de oírse, o sea, ¿qué pedazas de hacer? Y se asustó al mexicano y le decía a Rodolfo, pues que venga, que se crece. Y después no le gustaba nada que yo me vaya con la tecnología y ahí comprobamos lo lejos que podía irme. Me iba como a 100 metros y seguía enchufado. Mirá vos, sentiste una sensación de libertad. Ah, impresionante, a mí en ese sentido la... Bueno, yo en esos años no sabíamos cómo sujetar, se sujetaba de la manija de colgar la guitarra, de la manija... Entonces como yo siempre anduve cerca del ballet de Chúcar y Norma Viola, decía ¿cómo hacen estos desgraciados para cambiarse tan rápido? Y era el velcro. Entonces dije, ah, voy a pegar con velcro el emisor al acordeón. Bueno, siete años después, los micrófonos empezaron a venir con velcro. Si hubiera registrado me hubiera hecho como el... Totalmente. Como el finado italiano, mucho, ¿cómo se llama desde el teléfono? Meucci. Meucci. Antonio Meucci. Qué bárbaro. Sí, sí, pero yo en realidad yo le afané a los bailarines. O sea que la tecnología la aplicás muchísimo en tu profesión. Sí, 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 para que me dé libertad. Te da libertad, qué lindo. Y esta otra tecnología que es una cárcel, viste, que te encierra... Y el cable, el cable que te tira, la correa. Y que te encierra y como, qué sé yo, todas estas cosas de internet. A mí yo volví a escribir mucho con el internet. Yo soy muy de escribir, ¿viste? Sí. Yo lo escribo, qué sé yo, 80, 90 palabras por minuto en una máquina porque hice un curso de dactilografía que me enseñó papá. Eso me dijo que vaya a aprender y le agradezco tanto. Con las Remington manuales. Es claro, yo aprendí con una Remington y después una Underwood, una máquina inglesa, que era como un piano vertical así. Y escribís con todos los dedos. Es claro, por eso. O sea que el teclado lo haces bolsa, porque yo también escribo, soy dactilógrafa, y aprendí en las Remington y el teclado le borro las letras. Sí, sí, sí. A ver, perdón, 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 perdón. Sí, yo te lo digo. Sos de los míos, Antonio. Yo les recomiendo a todos los que andan cerca mío que lo hagan. Y todos van a poner, muchos han aprendido y me lo agradecen. Te da también una sensación de libertad y de seguridad. De seguridad, los límites son los que tengan la libertad. Y vos sabés que durante mucho tiempo, por ejemplo, yo no podía escribir o libretos o letras de canciones o cosas así, sino me hacía el ruido, porque me había acostumbrado mucho a la Remington y 80. Claro, claro. Entonces necesitaba eso, el ruido del carro. Antonio, contame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Estoy terminando de grabar un disco con la Camerata de Ariloche. Uy, qué lindo. Sí. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, a ver, a ver, porque grabamos una obra que en su momento ganó premio y todo mía, que se llama La Switcha Mancera, con la Orquesta de Cámara de Banco Mayo. Bueno, a partir de eso me llama La Camerata y para mí fue un altísimo honor, porque La Camerata de Ariloche es una orquesta de un prestigio extraordinario. Pero además casi no toca música popular, salvo Piazola, una vez que tocó la suerte argentina con Falú y nada más. Y entonces, porque me llamen a mí fue algo realmente... Bueno, vamos a estar esperando que salga este disco y la verdad que te deseamos mucha suerte y lo mejor porque te lo mereces de corazón. Sos un grande para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Sos un ícono del folclore. Con la tecnología. No, al contrario, no, por favor, no. Sin embargo, estás muy actualizado. También de gaucho, viste. Yo llego al garaje y el auto no me dice nada. Bueno, sos... Yo soy un corral y el caballo me hace. Sos nuestro ícono del chamamé, Antonio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y seguramente vamos a volver a llamarte y nos encantaría que algún día vengas a la radio. Bueno, cuando quieras, cuando quieras. Un beso enorme y todo lo mejor de parte de todos los que integramos el Instituto Nacional de Tecnología e Industria. Bueno, a las órdenes por acá. Un beso grande. Chau. Un beso enorme y todo lo mejor de parte de todos los que integramos el Instituto Nacional de Tecnología e Industria. Un beso enorme y todo lo mejor de parte de todos los que integramos el Instituto Nacional de Tecnología e Industria.